¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches a todos! Llegó el viernes, última noche de la semana. Noche de sentencia encantando por un sueño. Quedan 10 parejas. Se puso caliente, se puso duro, se puso terrible este certamen. Quedan 10 parejas. Ayer dejaron el concurso Carolina Oltre, Marco Antonio Villasboas, Hiltito Medina y Agustina Peralta. Ya cantaron tres parejas. El jurado está durísimo. 15 puntos. Lo más bajo para Brenda Gandini. 20 lo más alto para Tití Fernández. 17 para Roberto Piazza, que terminó muy enojado. Lo deben haber visto en todos los programas. Señoras y señores, hoy van a completar la ronda siete parejas. El jurado va a evaluar y hoy tendremos la sentencia. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Todos van a estar cantando hoy. Ayer Karina Gelinek y su soñador quedaron en el certamen. Vamos a ver cómo le va. Sigo la noche del viernes. Vamos Ramón. Señoras y señores, vamos a presentar. Irles jurado. Cantando por un sueño. Señores, fuerte el aplauso para la señora Patricia Sosa. ¡Aquí va la Sosa, Chi! ¡Divina! Y el aplauso para el señor Oscar Mediavilla. ¡Hola, oscarente! El número uno. Aplauso para el señor de más convicciones en la Argentina, el señor Lucho Avilés. ¡Lucho Avilés! ¡Genio! Y fuerte el aplauso para la señora Valeria Lee. ¡La planta de alma, Valeria! ¡Diosas! Señoras y señores, siete parejas en esta noche de viernes, en esta noche de sentencia. Señores, nuestras bailarinas las manejamos a control remoto desde acá. Señoras y señores, nuestras chicas hacen la apertura del programa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos las chicas, Chi! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueva, mueva! ¡Sacuda! ¡Eso! ¡Cortito pero eficiente! Señoras y señores, pueden hacer algo más, ¿no? Bueno, un poquito más de voluntad. Una síntesis. Chicas, bailan. Estamos media hora para saludarlas. Bailan las chicas. Te sale igual, ¿eh? Señoras y señores. ¡Que la dan de vuelta! Necesitan tres bases. ¡Ah, ahí va, ahí va! ¡Bailá con ellas! ¿No pueden hacer una coreografía un poquito más larga? No, ¿por qué? ¿Ahora? ¡Están bailando en un bolín! La coreografía es el chico. ¡Estamos en la vida! ¿Cómo es el final? Pero, chica, no es un boliche. Claro. ¿A tomar, quiere? No, pero... Diez segundos. ¡El final! ¡Ay, me encantó! Señoras y señores, vamos a presentar la primera pareja de este Sardam. La primera pareja de esta noche. El soñadores de Villa Carlos Paz Córdoba tiene 23 años y un hijo de un año. Su sueño es ayudar a Marcos de dos años que tiene parálisis cerebral a mejorar su calidad de vida. Para eso necesita una silla de encefalopatía, un corset y un bipedestador. Señora y señores, está Marcos en el piso, acá acompañándonos. Me encanta, me encanta, bueno, ojalá se pueda cumplir, realmente ojalá se pueda cumplir el sueño de Marquitos, ¿eh? Un fenómeno, bueno. Señoras y señores, miren todos los carteles. Vía Plata con Teresa y Emiliano por Marcos en la final. De Calígula a Tinelli, directo al Estrellato. Mirá, tus compañeros del cole. Es grande, bueno. Señoras y señores, ha venido ahí la señora Liz Solari con el hijo de Teresa. Se casan, les quiero anunciar que se casa Liz Solari con... Sí, con Tieguito. En el año 4 se casó. Se casan, sí, sí, sí. Le tomaron, vieron el ejemplo de Jimena Capristo y dijeron me caso, sinceramente. Felicitaciones Liz y que sea con suerte, ojalá. Sí, ya están haciendo la lista en Frávega. Ahora, aparentemente, lo que estoy... Les puedo adelantar que es un boliche de Nituzaingó. Ah, muy bien. Y están, la verdad, y... Bueno, nada, estamos preparando todo el que hacemos. ¿Cuántos invitados? Organizalo y después pasame los datos. Perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Qué pasó con Milagros? ¿Qué pasó con Milagros? Venimos a hacer el aguante a Tere, todo el grupo de Bailando, con Milagros, con Juana, con Dani, bueno, con toda la familia, y con los Bits que están acá, vinieron especialmente. Me mata. Perdón, ¿The Bits está ahí? Pero son impresionantes, estaba mirándolos, digo. Son iguales. Sí, impresionantes, ahí tenemos el disco que han traído también, están ellos, digo. ¿Son ellos o no son ellos? Son ellos, parece, los legítimos. Somos, somos, claro. Sí, claro, los míos, ahí digo, qué flacos me da igual y se imitan a The Bits. No, son ellos. Todo está puesta en escena para lo que viene, atención. Qué lujo tenerlos acá. Señoras y señores, vamos a presentar esta pareja, que van a ser un tema de los Beatles. All my loving. Ay, qué lindo. Señoras y señores, presentamos aquí la primera pareja de esta noche. de Villa Carlos Paz, Córdoba, el señor Emiliano Miguel Rivero y la señora Teresa Calondra. ¡Vamos, miren, miren qué linda está! ¡Oh, wow! Perdón, llegó la vitilmanía totalmente. Con la 99. Es la 99. Tiene buen look, por Dios, para Emiliano y Teresa. Con buenas botas, tía. Qué bárbaro, mirá que luquete con The Bits, con Dieguito, con Liz, con Milagros. Ya le doy. Todas las compañeras de La Plata. Buenas noches, ha curado. De Calígula a Tinelli, directo al Estrellato. ¿Qué es eso de Calígula a Tinelli? Uy, esto es... No sé... Calígula, el conductor Calígula. No. ¿Y qué pasó con Calígula? ¿Salías con Calígula? No. A ver, Lucho, a ver si vos te acordás del programa que tenía Calígula. Cante con Calígula en Canal 9. Y estaba, si lo sabe, cante con Galán. Bueno, Calígula, iban las chicas de los colegios. Y yo cuando estaba en quinto año, me gané el viaje para la división a Bariloche. Mirá, con Calígula. Bueno. Yo fui a concursar a Feliz Domingo. Yo también. No podío... ¿Dónde ubico este país? Me dieron... Era la época. Y no sabía dónde ponerlo. Levantaron el programa. Era la época en que Calígula estaba casado con María Alexandra. Exacto. Mirá. ¿Pero de qué? ¿Canal 9? Claro. Fuimos todos a Canal 9 como alumnos. Yo fui con la división, canté el milagro de tus ojos, que vos eras muy chiquito. Y lo ganamos, qué sé yo. Vamos, todavía, perfecto. Disfrutemos ese momento con Calígula. Es una gran hora. Bueno, señores. Mirá que hay mucha presión de Beats acá. La banda emblemática de los Beatles acá de Argentina. Digo, que estén acá presentes. Es fuerte hacer All My Loving. Sí, por supuesto. Pero mirá esta producción fabulosa. Le agradezco, por supuesto, a Jordano Belísima por la planchita que Horacito de tu equipo estuvo haciéndome este lookete del año 64. A las chicas de Sol Pleno que nos dejaron todas bronceadas. Mirá lo que es la coach vestida por Calandra. La coach le estamos consiguiendo novio a Cote. Vestida por mi marca, Calandra. Y a la gente, por favor, de Tercer Milenium con esos aparatos maravillosos. ¿Sabés qué pasa? Cada vez que venimos acá hay que tener una producción, que hay que tener un equipo de gente que te contenta. ¿Qué te hacen los aparatos? Estamos hablando de los aparatos, todo eso. Hay que hacer aparatos. Gracias. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. Se la ve muy bien a Teresa. La verdad que se la ve bárbaro. ¿Cómo la ve el hijo? El hijo la ve bien y David también la ve bien. Bueno, ¿estamos listos entonces? Te manda saludos Paul. Me dijo que le gusta mucho la versión que vamos a hacer con Emiliano. Que es como más romántica. Hablé a hacer con Paul. No nos entendimos. Bueno, le digo, Paul, otro día hablemos en algo que nos entendamos. Él me habla en inglés, yo le hablo en castellano. Dice que él quiere venir también. Dale, invítalo un poquito. Ok, me dijo, en un momento me dijo, let's go. Bueno. Señoras y señores, se viene Emiliano Miguel Rivero. Se viene Teresa Calandra. Para hacer todo mi amor, all my loving, el tema de los Beatles. Con la presencia de Beats acá en el piso, no hay que fallar, eh. Señores, se viene Emiliano Miguel Rivero. Teresa Calandra. Música maestro. ¡Vamos! 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 Emiliano, les digo que los puntajes ayer han sido durísimos! ¡Vamos! Vamos a ver cómo viene hoy. Yo no quiero ni enterarme porque si no la paso mal, además, esto es un show, tratamos de darle lo mejor al público, tampoco nosotros somos cantantes y damos lo mejor. Y bueno, tendrán que elegir entre los menos malos, qué sé yo. Hacemos lo que se puede. Totalmente, totalmente. Vamos a ver qué dice el jurado. Arrancamos con la señora Patricia Sosa. Hola Tere, Emiliano, Coti, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un look muy divertido, una energía de ustedes muy para arriba. Teresa, yo necesitaría que pusieras más seguridad en las notas, sobre todo cuando empezaste, como que buscás, buscás a dónde. Y también hay algo que le pediría a Coti, cuando Tere coloca los graves, pierde mucho el volumen. Ella tiene una voz grave, una característica de ella muy linda, muy sensual. Y si aprendiera a colocarlo bien, tiene un volumen, tendrías que ganar un volumen precioso. Se te pierde el volumen con los medios tuyos. Bueno. Sí, es cierto. Por otro lado, Emiliano, toda la parte del principio con una dudosa afinación. Después, te colocaste, después cuando hicieron el dúo, estuvieron bien, las armonías estuvieron bien y el final estuvo lindo, chicos. Ay, gracias. Bueno. ¡Siete! Te digo cómo venimos, notón. Señores, siete. En la señora Patricia Sosa se viene el voto del señor Oscar Mediamilla. Hola, hola, Teresa. Hola, Oscar. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Oscar? Yo rescato de esta actuación una muy buena puesta escénica, un buen look. Gracias. Y después encuentro que vocalmente estuvieron muy lineales, es decir, sin sobresaltos. No hubo nada que nos llame la atención, al menos en mi caso. La actuación a nivel vocal pasó y creo que quedamos en debe, porque nos hubiera gustado, o al menos en mi caso, me hubiera gustado verlos más disponibles vocalmente. Mi puntuación es un... ¡Cinco! Señores, cinco. ¡Cinco! 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 Doce hasta acá. Vamos a ver qué montaje... Está duro el jurado, ¿eh? Señores, el montaje del señor Lucho Vigles. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, Emiliano. Hola, Lucho. Este es un look apropiado para el tema musical que tuvieron que interpretar. Esto es lo que yo digo, un look apropiado. ¿Qué tiene que ser en el momento y en el lugar? Es que es un original del año 65, un puchi original gracias a Susana Reta. Es un original, tal cual. Yo me vestía así cuando tenía 15 años, me encantaba. Yo era muchísimo más grande, pero lo recuerdo. Estábamos ahí, estábamos ahí. Lo que quería explicar es que este tema no es el ideal para la voz, Emiliano, entender melodiosa y romántica de Teresa. Sí. No es el ideal. Pero de todas maneras, hay que felicitar a la coach, Coti, porque le bajaste decibeles. Estuvimos trabajando. Entonces, conformaron algo que en mi leal fue aceptable. Pero ojo, esto no es el ideal para ustedes. Es aceptable. Señores, 7. 19 puntos. Está muy bien. Muy bien. Señores, hasta acá 19. Se ven el voto de la señora Valeria Lincher esta noche de viernes. Buenas noches, Teresa. Hola, Emiliano. Hola, Coti. Hola, Vale. Están bárbaros, chicos. Están muy bien. Muy bien lookeados. La verdad que los felicito porque están justos en la época. A ver, el tema. Me pasó una cosa. Bien, Tere. Emiliano, estabas un poquito desafinado. Estabas un poquito, un poquito desafinado. Teresa, estabas mejor en la onda. A mí me gustó, me gusta tu voz ahí abajo. Porque tiene una coloratura muy especial, diferente. Fue bueno, fue bueno. Creo que dan para mucho más. Otras actuaciones estuvieron mejores. Pero está bien. No es una mala nota. Señores, ahí está el voto secreto. 19 puntos para Teresa Calandre. Emiliano Rivero. Hasta acá el segundo puntaje más alto. Lo más alto ha sido 20 de Titi Fernández. Estamos en el horno. Ay, que las chicas están llamando. Trajeron los anteojos de regalo. Perfecto. Trajeron para las chicas los anteojos. Me encanta, para Tito, para las chicas. ¿Cómo? Perfecto. Que se reparten de las chicas y se reparten entre ellas. Vengan, chicas, que les voy a poner. Venga una. ¿Qué le vas a poner? Los anteojos. Venga una, por favor. Una. Señores, la elegida Sanalía. Mirá quién va, mirá quién va. Por favor. ¿Me vas a poner los lentes? Sí, sí, vení. ¿Lo puedo poner yo a una? Sí. ¿Eh? Son divinas. Mi marido está como loco con todas las chicas. Qué bravo tu marido. Venga al lado. Entonces no puede creerlo que son estas bellezas. Ay, Dios. Por Dios. Muchachos, hay que controlarse. A ver. No te conto el marido. Ahí se le va a... Opa, opa. Se va a poner los anteojos. A ver. ¿Qué son estos anteojos, Teresa? Son mi marca, que es una marca italiana, porque los hacemos sin Italia. Yo tengo marca de ropa y marca de anteojos. Perfecto. Le quedan muy bien los anteojos. Sí. A ver, ¿por qué no desfilás para allá? A ver cómo te quedan. Señores, ahí mismo los anteojos. No se lo vemos nada. No es que lo tiene en la cara. Chicos, espectacular. Lo único que le dejo puesto. Excelente. Son de regalo. Gracias, Gustavo y Eduardo Yargorojito. Dejá dispensa. No, si me permitís, le quería decir una cosa al jurado. No lo quise decir antes de empezar a cantar, pero me fracturé un dedo del pie hoy al mediodía. Me acaban de dar, no sé, un gel, una inyección. No, te juro. Y mi problema era, si me inyecto, me quedo con menos voz, porque yo soy de voz muy baja. Y obviamente, después de que me inyectaron, me quedé, parecía tarada en el camarín, pero dije, no se los voy a decir, porque si no estoy como condicionando. Pero todo lo que dijeron tenían razón. Viste, me quedé sin voz, me caí, no podía bailar. Un quilombo. No, no sabés. Todo por vos, Marce, no. Por Marquitos, que está ahí, mi amor. Perdón, Teresa, pero fracturada un dedo del pie. Este dedito del pie. Absolutamente. ¿A quién pateaste para fracturar este dedo? Bueno, si te digo cómo me lo fracturé, me matan. Colgando la bata de la toalla en el baño, me llevé la pared por delante. Anelo, digamos, Teresa, vos sos una mina de amor, no te podés llevar la pared puesta, colgando la toalla en el baño, porque se me cae una mina que vos decís, Teresa se fracturó, fue a subir al caballo en el hípico y se fracturó. Ahora, que entrés a colgar la toalla, le pegás la pared. No, Teresa, ni lo dijiste. Olvídate esto. Eso, los beats. Gracias a los beats que han venido acá a apoyar a Teresa. Gracias, Emiliano. Fueron salvados ayer por el jurado. Hay una bandera uruguaya ahí en la tribuna, flameando. Las soñadoras de Montevideo, Uruguay. Tiene 33 años. Su sueño es ayudar a construir un banco de leche en el Hospital Público Pereira, Rosel de Montevideo. Y va a cantar con el oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ex oficial. Gran cantante, la verdad. Sí, es verdad. Fabián y el Noni a la final. Hasta acá Fabián vino, el Noni no. Señores, se viene la segunda parca de esta noche de Montevideo, Uruguay. La señorita Erika Rodríguez y el señor Fabián Schultz. ¡Hola, Fabián! ¡Hola, Erika! Trajo el Noni. Bienvenidos, elegidos por el jurado para seguir en este certamen. Mirá la pinta que tiene, linda está. ¿Cómo andan? Buenas noches. Nuevamente, gracias al jurado por haber confiado en nosotros. Así que, con todas las pilas, con toda la fuerza para hacer este tema. Están entre los diez finalistas del certamen, ¿eh? Sí, estamos re contentos. La verdad que, bueno, yo no me lo hubiera imaginado. No, es más, nunca me hubiera imaginado estar parada al lado de Marcelo Tinelli. Así que ya, es bastante. ¿Cómo estamos con este tema de Yaquira? ¿Cómo va a ser bien? Espectacular, con toda la fuerza. Oficial, no se olvide la fruta, ¿eh? No, no, no. Mandó fruta. Eso no, muy feo. Mandó fruta. Uy, música, música. Esperá, esperá que hacemos una entrada. Yo de acá lo manejo con todo el remoto. Señoras y señores, dame tu noni. ¿Cómo tú, noni? Noni, dame tu noni. ¡Epa! Señores, llegó una fruta. Tú, noni. ¡Aquí va! Ya encontró el remoto. Dale un chachaga, a ver, noni. Parada con el control remoto. ¿Tomó tres vasos de vino? Sí, tomó tres noni. Tres vasos. Tres botellas, vamos. La comida, el estrés y la rutina. ¿Qué forma tiene, Marcelo? Toma, noni, que te anima. A ver, Marcelo, sacala. No, no, no. ¡Niñoni, ñoni! No, loco, sale humo. Pero perdón, 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 perdón. Oficial, yo veo que si me van a hacer el antidoping, me dar positivo, van a suspender por tres partidos, tres programas. Claro. Un fondo blanco, así. Señores. Ay, noni, estos chiquitos. No, pará, pará, pará. Si iba a hacer un fondo blanco de noni, primero. Trajo nonito, Marcelo. El olor. Atacá por el olor, Marcelo. El aroma. ¡Olelo! Esta es la fruta. No. Para nosotros también hay. De la cuenca del río Matanza. ¿Qué es esto? Tiene olor a sinuela. Qué rico. ¿Usted, Patricio, tomó esto? Así morían todos, ¿viste? ¿Cómo, cómo? Hoy me tomé tres, Marcelo. ¿Cómo? Este es el cuarto del día. ¿Y está bien? Perfecto. Mejor que nunca. Se te paran los pelos del cuerpo, Marcelo. ¡Mate! Pensalo bien, flaco. ¿Estás vivo? No, no tomé. No, mamá, no, ni que te han... Es riquísimo, Marcelo. Pará, pará. ¿Ustedes tienen confianza? ¿Le dan? Ya terminamos el año. Pará. Tenés que manejar, Marcelo. Tenés cuidado. Yo te digo, ya oliéndolo te pone en un lugar interesante. ¿A dónde te pones? Que se prepare Paula, porque es afrodisíaco. ¿Para qué? Ah, pero sí. Pero yo justo hoy no voy a casa. Señores. ¿Hoy manejás? No pases por acá. A ver, perdón. Yo quiero darle a ver las chicas que están con los anteocos. Clavense un poco de Noni. A ver, tomen. Clavense. Quiero ver. Chachás y Noni hay que hacer. Ahí va, ahí va. Un fondo blanco de Noni. Salud. Salud, salud. Chin, chin. Salud. Chin, chin, chicas. A ver. Ahí le está entrando la sosa. Tomen, tomen. Más, más, más porque dice que ahí empieza el efecto. Pero no veo nada, así que ustedes... ¿Cómo? Quiero ver si es rico. Es rico, pero es afrodisíaco. Tomá. No, 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 porque es más para mujeres el Noni. ¿Quién las para, Marce? Tomá. Igual guarden esto que después ténganlo para seguir tomando. Así siguen tomando las chicas. Perfecto. Después voy a tomar yo, no quiero... No quiero... Mirá, mediavilla ya se fue por la tangente. Se clavó un Noni. Estoy como loco. ¿Sabés cómo está, no? Lo que le espera la señora Patricia Sosa. Por Dios. Ella también tomó, eh. Se va de gira. Yo me quedo con la bata esta noche, Patricia. Se va de gira en un ratito. Sale de gira en un ratito. En algún momento la tiene que enganchar, porque siempre se le va de gira. Perdóneme, ¿y ahora qué hacemos con el Noni? Señores, bueno, con el Noni aquí. Señores, se viene. Vamos, están ubicados. Se viene la segunda pareja de esta noche. Se viene Erika Rodríguez. El exoficial Fabián y Jules van a ser el tema Suarte de Shakira. Segunda pareja de esta noche. Todos ya tomamos un poquito de Noni. Noni, Noni. Noni, Noni. Está bueno, Noni. Bueno, señores. Se viene la segunda pareja de esta noche. Erika Rodríguez, Fabián y Jules. Se viene el tema Suarte de Shakira. Música maestro. ¡Vamos! 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 Música maestro. Estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Música maestro Siente que dejo de Dios sincero Para besarte con más lágrimas Siente que mis pechos sean pequeños Si no los confundas Como un chaleo Siente que eres de las piernas firmas Para correr sin días de falta Estos tus ojos que me dicen Que no llorar cuando te vayas Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo La felicidad Tienes tu nombre Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Señores, lo que hace el Loni Mandó mano el oficial Señoras y señores Erika Rodríguez Fabián Sultz Hiciendo el tema Suarrote de Shakira Aliento allá de la gente Que está con los carteles Para Fabián Con la bandera de Uruguay Vamos a ver Que puntaje le pone el jurado Que tantillas parejas en el sardame Y el jurado viene bravo Votación de la señora Patricia Sosa Fabián, hola, Erika Patricio, ¿cómo están? Bueno, chicos Esta es una canción difícil Es difícil por las notas que toca Tu comienzo Fabián está desafinado Cuando tocas los agudos Y no se entienden entonces las notas Es como si le pasaras por encima Y esas notas hay que clavarlas Para que no sean desagradables Después ibas como encontrando el camino Vos tenés una personalidad, Fabián Que estaría bueno que la explotes un poco más Yo quiero que enloquezcas Claro, yo quiero Se convierte de verdad en acción Si podés Quiero que enloquezcas Que nos brindes un espectáculo Maravilloso Soberbio Y no estoy viendo eso Estoy viendo una persona Que está intentando cantar Y vos sabés cantar Y es una pena que te la pierdas Erika 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 tenés que tener cuidado Con los graves Porque o no estaba en tu tonalidad O abajo no llegabas del todo bien Pero también creo que no estás preparada Para semejantes contorsiones Porque se te notaba muy cansada Y cuando uno está cansado No llega con el aire Y no puede apuntar A donde quiere apuntar Entonces Tienen que fijarse eso Cuando estén trabajando Chicos Espero más igual Seis Señores Seis puntas Para la señora Patricia Sosa Se viene el voto Del señor Carmen Yavilla Erika Fabián Patricio Arellano Gran cantante Buenas noches Buenas noches Yo estoy bajo los efectos Del noni Me parece Que este Este brebaje Hace que uno escuche Todo bien Y en realidad Está todo mal Yo creo que pasa eso Este Bueno Fabián Yo comparto con Patricia Que esta es una canción Complicada Para la adicción Sobre todo Viste Es un ritmo muy Muy picado Muy apurado Y hay que trabajar muy bien Hay que respirar muy bien Y también pienso que En mi caso Quizá el primer día Cuando te dije Que era preferible verte Y escucharte Que no verte Me parece que por ahí Exageraste un poquito De como cambiaste Me parece que Sería momento de verte Y me parece que No estaría mal Que te muevas un poco más En escena Que te juegues más Y este Por ahí encontrás Una beta Que puede ayudarte mucho Y Erika Por lo picado del tema Te sentí Con una afinación Cansada Este Algo parecido A lo que le pasó a Patricia Mi puntuación Es un A ver señores Cinco Señores Cinco puntos Once Hasta acá Se viene el voto Del señor Lucho Avilés Buenas noches Erika Buenas noches Fabián Buenas noches Me pareció Muy lineal Muy franca Muy Sin matices Más en Erika Pero es verdad Que a Erika En algún momento Le faltó la voz Estaba Muy linda En esa Contralto Que tiene Pero En algunos graves No llegó Y No sé Yo Si hubiera Sido el coach Hubiera Metido falsetes Para Salvar Esos momentos Bueno Pero yo estoy seguro Que ustedes son capaces De hacer más Cinco Señores Dieciséis Está hasta acá Se viene el voto De la señora Valeria Lynch Vamos Valeria Fabián Erika Buenas noches Hola Fato Hola Valeria Bueno A mi Me pareció que Si el comienzo Estuvo un poquito Dudoso De afinación Fabi Pero No pienso Tanto como piensan Mis compañeros Pienso que Erika Es una canción Muy difícil Que necesita De mucha adicción Y es un esfuerzo Acostarse Como estabas Acostada Y cantabas Y yo Te escuché Muy atentamente Me parece que estuviste Bastante correcta Este Yo creo que esta pareja Da para mucho más Y está bueno lo que dice Patricia Desestructurate Fabi Vamos Lárgate que vos Vos tenés para dar muchísimo más No quiero hacer power active No Hace igual Hace todo Hace todo Eh No es una mala nota Pero dan mucho más chicos Señores Ahí está el voto secreto Dieciséis puntos Para Fabián Yuzzi Erika Rodríguez Gracias Erika Gracias Fabián Señores Van a estar todos Cantando aquí Las soñadoras de Pilar Provincia de Buenos Aires Tiene veinte años Sus sueños Ayudar al hospital Santo Yani A conseguir un ecógrafo Y una torre Para la paroscopía Y va a cantar Con este excelente actor Figura de varias telenovelas Hoy figura De patito feo Aquí Todas las tardes A las seis de la tarde En la pantalla de Canal 13 Señoras y señores Presentamos la tercera pareja De esta noche De Pilar La señorita Florencia Vázquez Y el señor Diego Ramos Hola Diego Que elegante que está Que pachón Que lindo Adiós Wow Wow Qué lindo Los dos Wow Wow Felicitaciones Que luz Que lugares Me encanta la flor Me encanta la corbata El saco espectacular Que luz Que el de Diego también Todo 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 Es como un casamiento Un hombre Un capitán De un barco Una cosa medio rara No, no, pero muy buen look Este, muy bueno Mucha facha el hombre acá Muy bien, eh Qué galán se ha echado Qué bombón, eh Por favor Bueno, como estamos Para esta canción Van a ser la versión de Mina De Parole, Parole Parole, Parole Parole, Parole Igual Estamos bien para Todo en italiano No, no, es una mezcolata Ah, una mezcolata Perfecto Bueno Señoras ¿Me sale? Sí, estamos bárbaros Miren que el jurado Hoy, no sé si se han dado cuenta Hoy y ayer fue muy duro Cagate de risa de reina El quilombo Archimoto Cagate de risa Este es un poroto No sé cómo está Toda la gente atrás Salen con unas caras Ayer también tuvimos Algunos cruces No, 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 no Ya sé Ya sé, estuve bien No sé qué me ¿Lo vio a Roberto Piazza? Sí, me contás No, no, no del todo Porque me pone como nervioso Perfecto Bueno No, no, no Me quiero hacer pico Manita Martínez No Bueno Señores Se viene La tercera canción De esta noche La tercera pareja Van a hacer la versión de Mina De este clásico italiano Parole, parole Lo hacen aquí Florencia Vázquez Diego Ramos Música maestro Vamos ¡Vamos! ¡Vamos chico! ¡Vamos! Cara ¿Cosa me sucede esta cera? Te guardo De como una prima volta Tu siempre igual Tu siempre igual Tu siempre igual No vorrei parlare Siempre igual Recomenziamo, Dai Per favore La via a ti Podrá pararte Siempre me atormentarás Dímelo ya Caramelos Caramelos Ya no quiero más De voz Y no te capisco De rosa y violines Esta noche No quiero que me hables Esta noche Yo quiero sentirlos Cuando la cosa Me va Si me va Vivo el momento Y luego se verá Voy a oírte Paroles Paroles Ancorado Paroles 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 Seguro mi único Sol Paroles 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 Tan solo Paroles Hay entre los dos Paroles 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 Caramelos No hable tanto y sepa amar al fin. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Palabras, 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 palabras. Palabras, tan solo palabras. Hay entre los dos. Las chicas están bien, ¿eh? Vamos a ver qué dice el jurado. Hoy y anoche tampoco, no son noches de 10. Pero bueno, por eso vamos. Arrancamos con la señora Patricia Sosa. Además, Diego le cantó a Patricia, directo. Claro que sí. Señora Patricia Sosa. Sí, a mí me cantó. Me hago cargo, me cantó a mí. Me encantó. Diego, Florencia, Eugenio, ¿qué tal? Chicos, bueno, se los ve divinos, como siempre. ¿Me podés decir las primeras frases que dijiste ahí atrás? Eh, cara, cosa me sucede. No, no, con actitud. Cara, cosa me sucede esta cera. Te guardo desde como la primavera. No, no, está para el desmayo. Está para el desmayo, de verdad. Qué cosa sé. Ay, a ver. Canten los dos a dos y media visita que se retire. Sí, que se vaya a buscar la bata. Que vaya a buscar la bata. Claro. La verdad es un óleo. Está pintado. Tomate el doni. Yo estoy pintado. Sí, sí. Patricia que le dice cantame. Le canta a Diego. Ella le canta. Y usted al lado, con el saco beige, y yo estoy con usted. O sea, yo lo banco. Yo, escúcheme, este saco que me lo puse, todo bien. Queriendo conquistar a Patricia, que le canta a Diego. Diego, a Patricia, usted al lado. Es una cuestión puramente profesional. Le pareció un buen pertener para un dúo, nada más. Bueno, la verdad, si no hubiera sido jurado, hubiera gritado, como si estuviera viendo a los vinos. No, no, genial. Bueno, chicos, esta es una pareja que nos tiene acostumbrados a ciertos climas de amor. Si bien esta vez estuvieron más graciosos y más chistosos y todo eso, a mí me gustaría que tomaran otros rumbos para sorprendernos, otros ritmos, otras cosas que también los desestructure a ustedes y nos sorprendan a nosotros, ¿no es cierto? Como para jugar un poco más y que se haga más entretenida la visita de ustedes, que no, lo que esperamos ya sabemos lo que es, pero que nos sorprendan un poco más. Igualmente el nivel es buenísimo, trabajaron muy bien, la canción estuvo muy entretenida. ¡Ocho! Señores, un ocho. Buen puntaje explota la tribuna. Si viene el voto del señor, Oscar Mediabella. Diego, Florencia, Eugenio. Yo estoy re contento, vos sabés que este es uno de los momentos... Diego, me encanta, cuando vos cantás y le cantás a mi mujer, no sabés cómo me pongo... Me doy una felicidad, me siento... Estoy hecho un demonio, realmente me siento tan bien, tan feliz. Y tengo preparado acá unas notas preciosísimas para ver. Bueno, vamos al punto para lo que estamos. Diego, estuviste correcto. Fundamentalmente hay una cosa que hay que destacar, que es la excelente presencia escénica que tienen como dúo, que está buenísimo. El tema estuvo muy bien actuado, trabajaron muy bien eso. Y como detalles para tener en cuenta, a mi criterio son que Diego, vocalmente estuviste correcto. Algunos detalles de afinación que se podrían haber mejorado. Y Florencia, creo que es indispensable que trabajes con los matices, aprender a manejar mucho mejor los matices. Bueno. El volumen, sobre todo, ¿viste? Cómo se trabaja el volumen. Entiendo. Hay partes que uno puede achicarse sin perder intensidad, pero manejar muy bien el volumen. Hicieron un tema difícil de una de las cantantes más importantes del planeta. Y, bueno, voy a dar mi puntuación. Y no sabés qué contento que estoy, Diego. No sabés qué. Hacelo con onda, alegro. Me siento un ganador, pero absoluto. Ahora a casa me voy a pie, porque, viste, dejo el auto para sufrir un poco más. Señores, el voto es un 7. 15 puntos hasta acá. Se viene el voto del señor Lucho Áviles. Florencia, Diego, buenas noches. Ustedes siempre se presentan muy bien. Hoy lo han hecho una vez más. Pero hoy tengo algunos problemas. En primer lugar, no sé por qué el tema era en castellano en algún momento, en italiano en otro momento. Lo podían haber hecho todo en italiano o todo en castellano. O todo en francés, como hizo Daniel Licari con la ayuda de Lendelon. Eso no me convenció. Tampoco me convenció el estilo festivo que le quisieron dar. El tema no es un tema festivo. Es una mina que está harta del tipo que le hace los versos y que le sigue haciendo los versos. Y la mina le dice, basta, parole, parole, palabras, palabras. Eso es un engañador. Y entonces no encontraron hoy el timing que este tema requería. Pero ustedes son muy buenos. Van a tener mejores actuaciones. ¡Sí! Señores, 21 hasta acá. Se viene el voto de la señora Valeria Lynch. Vamos, Valeria. Diego, Florencia, Eugenio, buenas noches. Bueno, esto es lo que yo llamo plantarse en el escenario. Fueron dueños del escenario. Si bien hubo alguna desafinación, sobre todo, Dieguito, al principio, después te acomodaste muy bien. Y Florencia lo acompañaste bárbaro. Me encantó esta versión. Y menos mal que no coincidimos, porque a mí me encantó la dualidad de los dos idiomas. Me pareció bárbaro. Me gustó mucho, chicos. Felicidades. Señores, ahí está. Hasta acá el puntaje más alto. Encantando por un sueño. 21 puntos para Diego Ramos y Florencia Vázquez. Felicitaciones. Vamos, chicos. Gracias, Florencia. 21 bien, ¿eh? Corriéndote, se arrepienta. Antes que se arrepientan, señores. 21 puntos. La pareja del más alto puntaje hoy es noche de sentencia. Tan, tan, suenan las campanas. Y viene la cuarta pareja de esta noche. Y la soñadora es filipina. Pero está hablando muy bien español, ¿eh? Vive en Mendoza. Ha venido ahí la hinchada de Filipinas otra vez. Estuvimos con el cónsulo. Ya tenemos la visa para cuando vayamos. Tiene 30 años. La señorita es casada. Tiene dos hijas. El resto de la familia vive en Filipinas. Sus sueños es ayudar a Antonella, de 12 años, que tiene leucemia. Y va a cantar con un maestro. Con un maestro, por Dios, del café con ser. Un actorazo. Además, coach Vicky Buccino. Señora, un lujo. Señoras y señores. Presentamos aquí la cuarta pareja de esta noche de Filipinas. La señora Raquel Apple Videla y el señor Carlos Parciavale. ¡Venido a Carlos! ¡Vamos, Raquel! ¡Ah! ¡Mirá qué lindos estás! ¡Cuántas luces! ¡Qué bueno! ¡Mirá qué look que tiene! ¡Me encanta! ¡Bienvenido a Showmatch! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bebé? ¿Cómo andás, querido? Muy bien. Muy bien, Carlitos. ¡Qué look espectacular! ¡Muy bien! ¡Oh, beautiful look! ¡Bien! ¡Me entiende! ¿Mejor le hablo en castellano? Cada vez que le digo no me entiendo un bombo. ¡Qué divina está! ¡Está muy linda! ¡Gracias! ¿Viste ahí? ¡Perfecto! El inglés no te lo entendió. ¡Where are you from! ¡No, ya sabemos! ¡Ya lo dije! ¡Ah, perfecto! Muy bien. ¿Cómo andas, Carlitos? Muy bien. Muy bien. ¿La voz? Tuve una laringitis, pero no, eso no importa. Lo importante, como cantamos en el último espectáculo, la función no se debe suspender jamás. Acá estamos con toda la energía, con todas las ganas, con el cariño que te tengo, con el placer de estar acá. ¡Gracias, Carlitos! ¡Gracias, igualmente! ¡Gracias, Carlitos! ¡A darle con todo! ¡Vamos todavía! ¡Qué maestro! ¡Jurado! Esperá, teléfono. ¿Cómo te... Hola. ¿Quién es? ¡Laysa! ¡Darren! ¡Ah, cómo te vas! ¡No te puedo creer! ¿Estás viendo el programa? ¡En vivo! ¡En Hollywood! ¡No! ¿Con quién estás? ¡Con Spielberg! ¡Y con Junior Roberts! ¡Qué maravilla! ¡Sí! ¡Estamos saliendo en vivo! ¡Está Marcelo Carlitos! ¡Lo adoro! ¡No, no le doy un piquito porque no es mi tipo, te juro! ¡Pero si no, se lo da! ¡Sí, está, por supuesto! ¿Qué querés que le pida a media vida? Que te escriba, esta noche no me diga nunca. ¿Lo canta la mujer? ¡Para Barra, para los trajes! Yo le voy a decir, por ahí lo consigo. Aunque no creo que le cante mejor que él. Bueno, Barra, te mando un beso muy grande. Adiós, mi vida. Yo también te quiero mucho. Hasta luego, profesor. Un beso, querida. Ya te vas a sorprender con la... Makanú, ok. Bueno, adiós. ¡Anda! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Grande, Carlitos! ¡Me mata! Bueno, eh. Hay que suplir un poco. Me encanta. Bueno, señoras y señores, los va a acompañar en vivo el maestro Pugliano aquí en nuestros estudios. Señoras y señores, van a ser Over the Rainbow. Más allá del arco de gris, obvio que quiere decir eso. Versión del Mago Dios, de Judy Garland. Van a estar cantando aquí. ¿Está bien? Está muy bien. ¿Está bien, el baño? Bueno, dale. Ok. Dale, no, Nino. Una pequeña, una pequeñísima, no traducción, sino explicación que yo quisiera hacer. Sí. Porque la canción dice, no todos tienen la obligación de saber inglés, pero la canción dice, en algún lugar, más allá del arco iris, los sueños se hacen realidad. En algún lugar, más allá del arco iris, los cielos son siempre azules y los sueños que te animás a soñar, se hacen reales. Y acá, en la calle Olleros, estamos más allá del arco iris y estamos cumpliendo sueños gracias a vos y a todos los que nos acompañan en esta maravillosa vela. Gracias, Carlito. Muchas gracias. Señores, muchas gracias. Además, viniendo un maestro que lo admiro tanto como el señor Carlos Perciabale. Bueno, señores, se viene este Over the Rainbow de Judy Garland, la versión del Mago de Oz. ¡Qué lindo, Marce! Cantan aquí Raquel Applevidela, Carlos Perciabale, música maestra en vivo. ¡Vamos! 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 ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un agradecimiento al maestro Pugliano, un honor, de verdad, que esté aquí. Carlos, ojo con el micrófono, te lo alejás demasiado, pierde color la voz, tendrías que trabajar un poquito. En esta canción pasó, en las otras canciones no pasaba, pero aquí pasó y te sacaba mucha ventaja Raquel en el cuerpo. Raquel, tuviste alguna pequeñita desafinación en los dúos, pero tenés una voz preciosa, privilegiada. Muchas gracias. Muy linda. Y la interpretación de los dos fue fantástico, chicos. Muy bueno. Mi puntaje. ¡Ocho! Es un ocho para Carlos Perciávales, Raquel Apu y Videla. El jurado viene duro, pero hoy me parece que venimos mejor, ¿eh? Señores, se viene el voto del señor Oscar Mediovisia, pero puede pasar cualquier cosa acá. Vamos, Oscar. Carlos, Raquel, Vicky, ¿cuándo estás? Buenas noches. Bueno, yo siento que fue realmente muy agradable verlos. Fue también para mí muy agradable escucharlos. El lujo de tener al maestro Pugliano acompañándolos realmente puso la cuestión en un lugar mucho más sensible. Y podría hablar de algunos detalles que me parecieron que se podrían mejorar, pero me quedo con que para mí fue muy agradable verlos y escucharlos. Muy bien. Mi puntaje es un... Señores, es un... ¡Ocho! Vamos, 16, hasta acá, votación del señor Lucho Áviles. Raquel, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Esa chaqueta es todo un arcoiris, ¿no? Bueno, obviamente, una vez más, el tema era ideal para ustedes. Me parece que era ideal para ella y tú acompañaste bien. Y creo que Vicky estuvo muy acertada en sacar partido al máximo de lo que podía entregar cada uno y lo logró. Lo felicito. Es increíble. Este es mi puntaje más alto. ¡Nueve! Vamos todavía, festeja, toda la gente de Filipinas en el estudio y el marido de Raquel. 27 puntos, 25 puntos hasta acá. Vamos a ver el puntaje de la señora Valeria Lynch. Vamos. Buenas noches, Carlos, Raquel, hola Vicky. Hola, Valeria. Puglianito, hola. Un lujo tenerlo, ¿eh? Tenerte. Un tema que les viene, les cae como anillo al dedo, la verdad, sí. Muy buena versión, mucho sentimiento, mucho feeling, diferente, algo diferente. Nos dieron, nos brindaron algo diferente. Raquel tenés una voz tan dulce, tan linda y le pusieron tanta sensibilidad que la verdad que es una versión diferente, única. Me gustó mucho, chicos. Muy bien. Ahí está el voto secreto, señores. Por lejos, el puntaje más alto y cantando por un sueño, 25 puntos para Raquel La Pluminella, para Carlos Perciavale. Qué pareja que viene con todo, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Gracias. Thank you very much. Gracias. Gracias a Vicky Bochino, mi coach. La divina de Vicky. Por todo eso. ¿De qué cuadro sos? ¿San Lorenzo? San Lorenzo. ¿San Lorenzo? Dijo Boca. Si no se, no entendió lo que le pregunté. No entendió lo que le pregunté. ¿Por dónde hablás, Marcelo? No entendió. Entendió claramente, sí, entendió. Entendió, entendió, entendió. ¿Qué me puede haber entendido? ¿A quién le dice bostero? Dijo Boca. No, 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 no. ¿De qué cuadro sos? Boca. Tenés que ser clara. Perdón, ¿eh? No, 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 perdón. Perdón, perdón al marido, perdón al marido y a la colonia filipina. No queremos deportarla. ¡No! Raquel La Plumidela. Te cuento hasta tres. ¿De qué cuadro te hiciste hoy? ¿De qué cuadro? Boca. San Lorenzo. Perfecto, señores, Raquel. Un beso, Raquel. Me dio vergüenza. Gracias, gracias, Capito. Escotió la cara. Me quiero mucho, eso también, ¿eh? Señores, fuerte el aplauso para la cuerva muerte. Raquel La Plumidela. Para Carlos Perciabal, 25 puntos para ellos, lo más alto. Se viene la quinta pareja de esta noche. Fueron elegidos por el público y siguen cantando por un sueño. La que probó con la bombilla, probó con la vela, no pudo sacar la lengua. Dice que tiene otras técnicas. Señoras y señores, el soñador es de Capital Federal, tiene 21 años. Su sueño es poder brindarle al hospital de quemados el equipamiento necesario para la unidad de cuidados intermedios. Y va a cantar con esta chica. No, ¿qué hace? Espectacular. Señoras y señores, presentamos la quinta pareja de esta noche de Capital Federal. Y el señor Emiliano Rombola y la señorita Karina Gelinez. Marcino Terrible. Probá con esta técnica, vení. Marcino Terrible. Mirá lo que sé. Que bien le hace lo de la vela. ¿No viene Karina? Hola, miren. Eso es por la bombilla. No, 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 impresionante. Karina no vino, vino la hermana porque estaba muy nerviosa. Se largó a llorar. Ah, pero vos sos mucho más suelta. Se largó a llorar, ¿vos podés creer? Qué pavota, ¿no? Ah, impresionante. Chicos, ojo en los planos. Estamos hablando Karina Gelinez. Qué desfile. Perdón, no, pero los bustos de Karina no hablan. Está hablando y le toman eso. Por Dios, por favor, tómenle. ¿Cómo está Karina hoy? Muy bien, Marcelo, la verdad. ¿Hablaste con ella? Sí, está mejor, está mejor. Pero ella me dijo, no voy a llorar, no voy a llorar. Y terminó llorando como una tonta delante. ¿Qué, pero qué, pero qué, pero qué momento, por Dios, qué? Pasa que ella es muy sensible, Marcelo. Es una nena muy sensible. ¿Qué cosas la sensibilizan a Karina Gelinez? ¿Cómo? ¿Qué cosas la sensibilizan a Karina Gelinez? ¿Una flor? Cantar por un sueño porque es algo solidario y eso entonces le hace llorar. ¿Y cosas así, elementos que la sensibilicen? Elementos. Elementos que la sensibilicen totalmente. Atención. Sacacorche. El globo, Marcelo. El globo. Un globo la sensibiliza a Karina Gelinez. Mirá qué loco, ¿eh? Un globo. ¿Sabés por qué traigo todos estos globos? Porque te sensibilizan, calculo. A la hermana. No, porque estuve haciendo la técnica del globo durante toda la semana. Señores, así como estuvo la técnica de la bombilla. Estuvo la técnica de la vela. La de la lengua no nos salió. Hoy viene la técnica del globo. Por eso... No, 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 chicos. Estos globos son. No, no, no. Claro. Señores, ¿cómo es la técnica del globo? ¿Sabés por qué, Marcelo? Porque estuve nerviosa toda la semana porque mi profesora, Gabriela Pochin, que se fue de viaje, me dejó sola. ¿Para qué hija de vos? No, no. Vos te querés borrar y no sabés cómo hacer para sacar este cara. No podés, Gabriela. Olvidate. Tenés que... Ya está. Te tocó. Es como cuando, viste, el juego de las parejas, te tocó esta, te tocó. Yo esto no me lo tomo todo para la chacota, ¿entendés? Para mí esto... Me siento muy irresponsable con este sueño. Y ella se fue a cantar al interior. Y tuve que ensayar con él. Lo que no entiendo es qué tienen que ver los globos. Sí, no sé. Por eso, por eso, ahora te lo uno. Por eso, hice la técnica del globo. Claro, no, pero está bien, pero estamos llegando. ¿Y? Y el globo es para la parte abdominal, para que puedas relajar mejor la parte abdominal y cantar mejor. A ver, ¿me mostrás dónde carajo te metés el globo? Perdón, ¿no? Claro. ¿Va a estar desnudo? Ah, bueno. A ver. Rojo y azul, como San Lorenzo. Está tratando de comprar. Sí. Sí. Puede ser... Puede ser... Perdón. Como tigre puede ser también, ¿no? Está venciendo un globo. Opa. Estamos tirándolos, volví. ¿Y? ¿Cómo es? Ahora, respiramos. Espera, ¿me das uno a mí? Sí. Respiramos. Hinchamos la panza bien. No te quedan un globo, me inflaba un globo. Mirá que yo inflaba bombita para el carnaval. Para cantar. Hacien inflaba y le estirábamos a los pibes. Es una técnica de verdad. Yo te voy a hacer de fonoaudióloga. Yo te voy a hacer de fonoaudióloga. Respiramos. ¿Cómo? Respiramos. No hay que agarrar de la nuca. No, no, no. ¿Y? Y ahora inflamos el globo despacito con la panza, sacando el aire de la panza, del abdomen. Perfecto. Inflá conmigo. Ah, ¿con el mío? Ah, no, me hice inflar con vos y me meto a inflar ahí. Siempre pisar el globo. Ah, ok, perfecto. No voy a inflar con ella. ¿Usted está tan nervioso? Pero vos no tenés esa boca, Marce. ¿Ves? Hacemos así. Inflá, inflá. Seguí, seguí, seguí. Todo lo que puedas. Pero llená la panza de aire. Se va de fallar. La tengo llena. No toques, por el amor de Dios, nena. Guarda, se revienta. Peligro explosivo. Ahí está, muy bien, muy bien. Marcelo, vas a salir volando. Perfecto. Ahora, ¿sabés hacer el nudito? A ver. Pero el de ella es chiquito. Bueno. Está, está, se perdió todo. Sí, ¿sabés? Sí, sale. Muy bien, muy bien. Es una técnica que es la técnica del globo que muchos lo saben, que es verdad, es real. ¿Y cantás mejor? ¿Real? Es que es como la sidra. Claro, yo tenía la ducta de San Remy, que era la técnica del globo. ¿Y qué no me da el spa? Me perdí, que es real la técnica del globo. Sí, sí, la hicimos. ¿Por qué, Marcelo? Porque todos piensan por ahí que es un chiste, ¿no? Que es un abuelo de Kiflo. La técnica del globo es verdad. Gabriela te lo puede decir, que es verdad. Claro, contame, es verdad, así lo inflamos. No es mentir. Que se acueste, Marce. Que se acueste. Hacen los ejercicios con Marcelo. A ver, ¿cómo es? Acostate, Marce. ¿Para qué te crees? Soy fácil, así. Acostate el tipo de desacueta. Y el tipo se tiró. Pará, epa, epa, epa. El tonito, el tonito para acostate. En posición horizontal es más fácil. Toda técnica respiratoria en posición horizontal es más fácil. ¿No, Patricio? ¿Cómo es? Acostate. Arriba el globo. Acostate. No, pero vos atrás de ella, ¿no? ¿Cómo es? Que sea él mi sillón. Acostate. Un quilombo que no se cuesta. A ver, vos el sillón. ¿Qué carajo agarra los globos? ¿Estamos con un bolón que...? Sí, están parados. Sí, entonces. Ahora. Aguantá, sí. Chicos, ¿está Karina Gelinek? Estamos en el corazón de Karina. Sí, entonces se acuesta ahí. ¿Yo qué? ¿Me tengo que quedar acá? ¿Lo puedo manejar por...? ¿Cómo es? Vos filmá. Respira de mí. No, 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 de Emiliano, de Emiliano. ¿Cómo? Tocá la panza, mirá cómo respira. Ahora... Pará que no llegue a tocar la panza y me pusiste el globo. Poné el globo en la boca para que... Lo toco por acá. No, no, no. ¿Pero qué es esto, Karina? Esto es una promiscuidad. ¿Ya perdimos? Esto es un desastre. ¿Van a cantar? ¿Esto es para cantar o para cuidar el traste? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una técnica de respiración que se hace. Con algo pesado acá, que yo soy bastante 52 kilos, bastante pesado, y respirás, y él me tiene que levantar de una mano. Vos me estás tomando para la chacota. No, 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 la estoy mirando a Gabriela Pochín, que me dice, hacelo vos. ¿Te acostás vos, Karina, un minuto? Y me voy a sentar yo, porque yo lo que no entiendo es... Uy, no. ¿Cómo es? Acostate vos, y yo me siento. No. Marcelo, por el amor de Dios. Porque tiene que ser con Emiliano, que se tiene que acostar, y yo... No, pero no me interesa Emiliano si la que está haciendo la técnica es o vos. Acostate vos, y yo me pongo. Voy arriba a sentar. Tres copas de vino, dale. 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 No, porque tiene que... ¿Tomás vino, vos? A veces. No, porque ayer no decías... Yo ya entré a las... No, digo, y hay tres copas de vino para Karina, porque decía ayer la sexóloga Karina, te cuento. Nos sentamos todos arriba. No te olvides de las costas. Que con tres copas de vino, uno logra una soltura, que otras veces muchas... Que no se logra, así nomás. Con tres copas de vino, pepe, 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 pepe. No. No, no se rían. ¿Tomás vino, vos? Sí, pero máximo una copita con el asado. ¿Pero baste alguna vez? No, pero asado no va, no. Asado ya es medio... Asado, la molleca, el chinchulín, te cae pesado. Digo, vos probaste alguna vez con tres copitas de vino y... Sí. ¿Y cómo terminó? He tomado dos o tres copitas. Pero tres no llegamos, no. Una o dos. Tres, digo. Cuando estoy trabajando, por ejemplo, acá con Emiliano, que es algo... Esto es algo serio para mí, no. No. ¿Cómo la pone en sí? Cuando estoy desfilando, tampoco. Pero bueno, cuando salgo con mis amigos a cenar, así, sí. Tomás, ¿y qué te pasa ahí? Porque lo que decía la sexóloga, que es cuando la mujer más se calienta. No, ¿qué dices? Perdón, que este diálogo lo tengamos acá antes de cantar. Ah, bueno, ese tema no voy a tocar. Ese es íntimo. ¿Y qué querés tocar? Todo. ¿Qué tema? Digo, ¿qué tema querés tocar? No, 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 totalmente. ¿Qué tema? Estábamos con el globo. Sentate, acostate. Acostate, acostate, parate. Pon, acostate vos. Acostate vos. No, acostate vos. No quiero que se acueste él, Karina. Acostate vos, que se siente arriba tuyo. Es tarde, Karina, acostate. Dale un poco de noni. Vos no entendés esto, no entendés, no entendés. Tienes que estar acostado él, porque él me tiene que levantar según la respiración, ¿entendés? Pero yo... Que vengan las bailarinas y se acuesten ellas. A ver, a ver si ustedes se van a acostar, ¿eh? Perfecto. Bueno, entonces nos quedamos con la técnica del globo. Bueno, estamos... ¿Qué funciona para la respiración abdominal? Sos un monstruo, maestro, la que te... Gracias, sí, sí, sí. Gracias. Marcelo, no te rías porque Karina va a debutar. Así como está vestida va a debutar. ¿Va a debutar, Marcelo? No te conté, me olvidé. ¿Con Emiliano? Sí. ¿Vienen a buscar a Emiliano? No, 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 déjenlo que tiene que cantar, tiene que cantar. ¿Dónde va a debutar, Karina? Con Emiliano, porque Gabriela Pochinski nos invitó a cantar con ella en Paseo a la Plaza el 30 de noviembre. Así que venite con Paula, si no, no te perdono. ¿Qué día es? ¿Por qué no...? El viernes 30 de noviembre. ¿A qué hora es? Paseo a la Plaza, 8 y 30. Si ven que 8.45 no llego, vayan arrancando. A las 9 te esperamos. Gracias, muchas gracias. No, Gabriela, ahí estaré en Paseo a la Plaza, va a estar Gabriela y va a cantar Karina Geniné. Sí, artista invitada, por supuesto. Va a debutar con orquesta. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué tema va a ser? Me voy. Me voy. ¿Te vas? Entonces no vas a la Paseo. Ah, me voy. Ah, perfecto. No, pensé que vos te ibas. No, me voy. ¿Estamos listos entonces? Estamos listos, Marcelo. Vamos a hacer todo lo que podamos y quiero de nuevo agradecer a la gente porque nos votó. Muchas gracias, de verdad. Muy bien, señoras y señores. Se viene el tema de Karina Geniné y Emiliano Rombola, después de la técnica del globo. Varias técnicas que estamos usando. Señoras, señores, se viene Emiliano Rombola, Karina Geniné. Esta especie de gatúbola que tenemos aquí. Van a ser el tema Tu Veneno de Natalia Oreiro, Emiliano Rombola, Karina Geniné. Música maestro. ¡Vamos! Vamos, Karina, vamos, Emiliano. Tengo que salir, tengo que volver a sentir, tengo que olvidar y de nuevo comenzar. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor, pésalo, derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que es lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Tengo que salir, tengo que volver a sentir, tengo que buscar una forma de escapar. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor, si pensalo, derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que es lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Fuego que quema, pasión que envenena, te digo y te digo y te digo otra vez. No es tu veneno el que quiero beber, ni probar, ni volver a tener. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. No, 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 no. ¡Eso! ¡Ama! Señores Carita, Gelinek y Emiliano Rombola hicieron tu veneno. Aquí eres de Cantando por un Sueño esta noche de viernes y noche de sentencia. Puntajes bajos. Vamos a ver cómo le va. A Carita, Gelinek y Emiliano Rombola. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, estoy bien, gracias. Ah, porque te pusiste así como... ¿Te feinó? Me dio calor un poquito. Y bueno, da calor. ¿Te gusta la peluca? ¿Qué peluca? Lo único. ¿No te diste cuenta que tengo peluca? No, pensé que era tu pelo, por Dios. Lo único que le dije. Me voy a cortar el flequillo así de un día para el otro. ¿Qué sé yo? Digo, viste las técnicas de la peluquería, qué sé yo, no sé, pero te veo bárbara. De contemporáneos, mis peluquerías. No, no. Compraste una cadena de peluquerías, no sé qué es. Es un peluquero, es mi peluquero. Pero no me dijiste nada de la peluca. Ah, bueno, bueno. Excelente la peluca. Perdón, ¿dónde están los peluqueros contemporáneos? ¿Vinieron? Sí, a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Lo amo, lo requiero. Vamos, todavía excelente la peluca, maestro. Perfecto, muy bien. Señoras y señores. No la di. Señores, se viene la votación. Arrancamos con el voto. De la señora Patricia Sosa. Karina, Emiliano, Gabi. Bueno, felicitaciones por el voto del público. El comienzo de Emiliano estuvo bien. La interpretación, chicos, es parecida a todas las otras interpretaciones que vimos acá. Apelaría a que se pusieran un poco más las pilas con esto, ¿no? Yo sé que no podemos pedir demasiado. Es decir, Karina, estás haciendo lo que podés. Y está bien, se nota que estás trabajando con Gabi, pero no es suficiente. No es suficiente. Acá era como una pareja caminando y diciéndose cosas que no se entendían tampoco. Tu dicción, Karina, es bastante dudosa. Por ahí se debe a que no te sale la técnica de la lengua. No, no, que es verdad lo que te digo. Pero se necesita trabajar mucho, mucho el aparato. Muchísimo. ¿Estoy empezando en esto? Sí, sí, por eso. Y bueno, con esfuerzo se puede conseguir. Gracias. Pero te tendrías que jugar un poco más los dos en cuanto a la interpretación. Tienen que enloquecer un poco más. ¿Más? Sí, sí. Lo que pasa es que yo vi el video de Nati Oreiro y, bueno, más o menos le copié las actitudes. Y eso era violento y, bueno, hicimos eso, ¿no? Bueno, igual, no es cuestión de imitar un video, no, no. Es cuestión de saber lo que te pasa, lo que les pasa por adentro con una canción. Cerrar los ojos, cantarla y ver qué es lo que uno puede experimentar para brindarnos cosas nuevas. Porque no queremos ver a Nati Oreiro acá. Queremos verte a vos y a Emiliano, ¿no es cierto? Claro. Bueno, chicos, ojalá que la próxima vez esté un poquito mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es el nole. ¿Qué pasó? Señores, cinco. Arrancamos con el primer montaje. Cinco. Se viene el voto. Cinco. Se viene el voto del señor Oscar Mediovilla. Carina, Emiliano, Gabriela. Hola. Me río porque me quedé pensando en la técnica de la lengua, por eso me había quedado pensando en la peluca. Yo antes que nada quiero hacer un comentario. Yo creo que cantar bien es una cosa seria, una cosa realmente seria. Y creo que no se aprende inflando un globo. Quiero decir que, por más que vos siempre es un globo, no creo que eso te acredite a cantar bien. Si no, ¿sabes cuánta gente está inflando globos? Es una de las técnicas que me enseñó Gabriela, mi profesora. Después viene la vocalización y algún día vamos a vocalizar acá. Porque vocaliza muy bien, Gabri. Porque Gabri, ¿son técnicas de verdad para cantar? No, así, son técnicas foniátricas. En realidad se canta con el aire. Y lo que hace Carina es agrandar la capacidad torácica. Pero, tiene razón Oscar, se canta. O sea que cantar, eso lleva un tiempo. Y yo creo que se está soltando un montón. La miré mucho en la interpretación. Patricia, yo te miraba escuchando para abajo. Pero creo que a nivel teatral se suelta, interpreta. Cuando llegó a casa era toda una cosa caminando. Y hoy tiene un despliegue escénico, no sé. No, en serio, no es fácil. No es fácil. Mirá la hinchada, ya las chicas, vamos. Todavía el aliento para Carina. Miren diez. Señores, piden así a los muchachos también. Están pidiendo una buena nota, Oscar, eh. Que la tire la tribuna, piden. Bueno, este... Yo cada vez que hago una producción de disco, le hago un globo a los cantantes y ahí hago unos discos increíblemente lindos. Bueno, de todas maneras, este... Voy por la línea de Patricia. Creo que dan vuelta siempre por el mismo lugar. Y entiendo el trabajo de Gabriela y entiendo el crecimiento que está teniendo Carina. Pero también entiendo que a esta altura de los acontecimientos me parece como que ya tenemos que ir rematando. Tenemos que ir viendo. La semana que viene vocalizamos. Sí, bueno, pueden vocalizar. Sería bárbaro que aparte de vocalizar, cante una canción que le hubiera curado. No, que esto sería bueno. Vocalizar, me parece que tendría que vocalizar en la casa. Vocalizar, vocalizar. Emiliano, yo creo que cantás muy bien. Sos una persona que canta bien, sos afinado. Y hacés lo que podés. Bueno, mi puntuaje es un... Cuatro. ¿Cuatro? Señores, cuatro. Pero vio el video. Hasta acá, nueve puntos. Me vio el video. Para Carina, Carina. No, chicos, no, que es peor, por favor. No, no, no. A nueve puntos se viene el voto del señor Lucho Aviles. Carina, Emiliano, buenas noches. Yo sí vi más actitud. Vamos. Vi una actuación superior a lo que venía haciendo. Vi una voz que dejó de tener ese timbre tan aniñado para tratar de ser el de la gatube, la estupenda que se ha traído. Gracias. Emilia, al entender, esta pareja hoy merece... ¡Siete! ¡Bravo! Señores, dieciséis. Hasta acá para Carina. ¿Qué línea que Emiliano rombo la votación de la señora Valeria Lynch? Carina, Emiliano, buenas noches. Hola, Gabi. Hola. Yo también vi un progreso. Vamos. De verdad. Al principio... ¡Bravo! Al principio, Emiliano, entraste muy bien. Estuviste un poco tímida, Cari, cuando empezaste, pero después te fuiste soltando a medida que pasó la canción. Igual no alcanza para una buena afinación, Gabi. Tienes que hacer hincapié en todos esos ejercicios que son reales. Uno se los toma en chiste, pero son reales y ayudan a la capacidad del aire. Estaría bueno que le hicieras hincapié en eso para que pudiera emitir mejor las notas. Bueno, perfecto. Más. Vamos, vamos por más. Señores, ahí está el voto secreto. ¡16 puntos! Para Carina, Gelinek, Emiliano, Rombola. Se viene la sexta pareja de esta noche. La anteúltima que va a estar cantando en esta noche. Y el Soñadores de la Banda Santiago del Estero tiene 23 años. Fue cantante de un grupo de música. Mirá todos los muchachos que han venido ahí. Las chicas con las remeras. Su sueño es ayudar a terminar de ampliar y equipar el Jardín Municipal Albergue de Sueños. Y va a cantar con esta diosa espectacular. Gran actriz, conductora de todo. Señoras y señores, presentamos la sexta pareja de esta noche. Y la Banda Santiago del Estero. El señor Rodrigo Galván y la señora Georgina Barbarosa. ¡Vamos, Georgina Barbarosa! ¡Bravo! ¡Olé! La hinchada ahí de Georgina. ¡Vamos, Georgina! ¡Es ella! ¡Pero es ella o no es ella! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mirá la hinchada que ha traído hoy Georgina y Rodrigo! ¡Que viva España! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Es que estamos muy contentos. ¡Mirá la hinchada! ¡Me vinieron los mellizos! ¡Mirá la que tiene la gente! No sé cuáles son ahora. Están vestidos iguales. Claro, ¿cuáles son los pibes? Ninguno se sabe. Yo siempre los vestí diferente. Levanten la mano los hijos de Georgina. ¡Perfecto! ¡Qué rico! ¡Qué hermosos las criaturitas! Mirá, muy bien las remeras que han traído Georgie y Rodri a la final. Mirá, impresionante la producción que tienen ahí. ¡Bravo, bravo! Muy bien. Un divino, un divino. Divinos. En una noche difícil, anoche y hoy difícil, el jurado está bravísimo, les digo. Que están muy bravos. ¿Qué vamos a hacer para resolver ese tema? No sé, porque yo te quiero decir tres cosas. A ver. Una, la primera de todas. No, tengo un hijo tuyo trabajando conmigo. ¿En serio? ¿Francisco? No, Francisquito no. Un hijo tuyo de patito feo. ¿Micaela? No, ¿Nicolás D'Agostino? Sí. Vamos a hacer una obra juntos en enero en el Maipo, en la sala chiquito. Una obra de Omar Varela. El mejor país del mundo. Así que lo tengo ensayando como una bestia. Bueno, qué loca que eres. Bueno. Tema dos. Bueno, muy cortito. Le tengo que agradecer a la doctora Chugri que me hace todo este cuerpo. Me hace mesoterapia. Doctora Chugri, pues gracias. Muchas gracias, doctora Chugri. Y la tercera, estamos mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Perdón, señores. Sí. Buenas noches. Marce, vos a mí no me vas a cortar nunca nada. ¿Cómo no? ¿Qué querés que tú? No, no. Bueno, están los chicos. No, no, no. Tiene razón, Marcelo. No, no, pero ni el pelo, nada, algo. Es justo. Cortarle la suerte. Lo vamos a pensar. No tengo la tijera en este concurso, pero... Ah, está. Se puede conseguir. No, no, no. Claro, todavía no. ¿La podemos conseguir para la semana que viene? Un alicate. Bueno, ¿y qué querés que te corte? Bueno. Perfecto, perfecto. ¿Me quieres cortar? ¿Tú qué me cortaría? Yo decílo, decílo. Largate, largate. Te cortaría ese vestido. ¿En serio? Sí, así completo. Completico, completico, te lo corto y te lo bañico. No, no, no. ¿En serio? No, no, bueno, lo dejamos para la próxima. Estoy esperando en el camarino, eh. Perfecto. Listo, parecemos como Zulma. Bueno, perfecto, señores. Estamos para hacer la sexta canción de esta noche. Adiviná de qué estoy vestida. ¿De qué está vestido? A ver. Domingo la moza, mirá, de ese. Es de italiana, ¿qué va a ser una tarantela? Bueno, Marce, no, que después se me va la letra. Después te sigo charlando lo que quiero. Perfecto, muy bien. Señoras y señores, auspicia esta pareja en Lotería Nacional. 14 años convirtiendo el juego en ayuda. Y este año el Gordo de Navidad entrega 12 millones de pesos. Si compras tu bisete, ahora participás de un sorteo adelantado. Cantan aquí Sorcina Barbarosa y Rodrigo Galván. Las Cosas del Querer, de la película Las Cosas del Querer. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Georgie! ¡Vamos, Ró! Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía. ¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida? Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales. ¿Qué vamos a hacerse entraña con tan grandes capitales? ¡Várgame la soledad! Si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. ¡Vamos! 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 No tiene fin de principio, ni en cómo, ni en por qué. ¡Vamos! 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 Tú eres gordo, tu biencura, tu bajito, tu palabra. Y nosotros este concurso trataremos de ganar. ¡Vamos! No tienen nada que ver, ni el color, ni la estatura con las cosas del querer. Ni el color, ni la estatura con las cosas del querer. ¡Vamos! Si tú me quieres de noche, y yo te quiero de día. Si yo bebo de tu boca, y tú bebes de la mía. Si el aire que yo respiro, es el que estoy respirando. ¿Para qué no pide razones del qué, del cómo y del cuándo? Lo nuestro tiene que ser. Aunque entre el uno y el otro, levanten una pared. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tiene fin, ni principio, ni en cómo, ni en por qué. Tú eres gordo, tu biencura, tu bajito, tu palabra. Y nosotros este concurso trataremos de ganar. Que no tienen nada que ver, ni el color, ni la estatura con las cosas del querer. Ni el color, ni la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Con las cosas del querer. ¡Esa! ¡Señores, Georgina Barbarosa! ¡Rodrigo del Bompidio en 10 en la tribuna! ¡Vamos a la pausa, señores! ¡Señores, vamos a ver qué puntaje le pone el jurado a la señora Georgina Barbarosa! Ahí con todos sus hijos y los amigos esperando a ver el puntaje. Y Rodrigo Calván, hasta acá lo más alto. 25 puntos para Carlos Perciabal y Raquel Apluvidela. Lo más bajo para Ferenda Gander y Francisco Caracoña con 15. Vamos a ver qué puntaje le pone Georgina. Y a Rodrigo, la señora Patricia Sosa. Buenas noches, Georgina, Rodrigo, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Patricia. Bueno, muy buena la apuesta, muy buena la interpretación. Georgie, llevaste adelante esta canción, ¿no? Con tu magistral interpretación. Llegó un momento que yo los miraba. Mirá que yo la odio esta canción, ¿eh? O sea, ya teníamos un punto a favor. Claro, no. La detesto. Yo nunca podría cantar, qué sé yo, no sé. Sin embargo, me dejé llevar por ustedes muy bien, Héctor, ¿eh? Muy bien. Gracias. Cocheados los chicos. Muy simpáticos eso de cambiar la letra. Estuvo bueno. La verdad que fue una linda función. Tratamos de hacerlo adelgazar, pero no hubo caso, entonces lo tuvimos que poner. Está bien, está bien. A verita. Señores, ¡8! Un 8 para Georgina y Rodrigo. Votación del señor Oscar Mediamisa. Vamos, Oscar. Georgina, Rodrigo, Héctor, Pilati, amigo. Hola, Oscar. Bueno, yo pienso, Georgina, que toda la impronta de la actriz se vio hoy, en esta actuación. Muchas gracias. Y es donde vos te moves muy bien. Rodrigo, también lo hiciste muy bien. Cantás muy agradable. En realidad no sé qué decir. Debe ser por las cosas que me hicieron tomar hoy y todo esto, que no entiendo mucho, pero fue agradable verlos. Fue agradable escucharlos. ¿Cómo que te hicieron tomar cosas, señor? Fue agradable escucharlos. No sé, unas cosas, unas bebidas que me dan que me ponen loco. De todas maneras, este es mi puntaje. A ver, señores, ¡un 7! ¡Bravo! ¡15 hasta acá! Votación del señor Lucho Viles. Vamos, Lucho, querido. Bien, buenas noches, Georgina y Rodrigo. Buenas noches, Lucho. Y el look es estupendo y apropiado, por supuesto. Ustedes han hecho una buena interpretación. No tuvo mucho que ver con la de Manuel Bandera y la Molina en la película, pero de todas maneras ha sido una buena interpretación. Lo único que no llegué a entender muy bien es por qué algunas actitudes de triple cómica que en este tema no, 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 no les encuentro justificación. Pero nada más que eso, ¿eh? Está bien, Lucho. Vos ponés lo que quieras. ¡7! ¡22 puntos para Georgina! Y para Rodrigo Galvan, votación de la señora Valeria Lynch. Georgina, Rodrigo, buenas noches. Hola, Héctor. Hola, Vache. A mí me pareció... Están bárbaros, chicos. Están re bien lookeados. Muy buena la interpretación. A mí me encantó que fuera un tono divertido porque no tuvo que ver con la película. Estos son mis chicos. Y eso es bueno porque es una versión diferente y hacen una propia versión. Me gustó mucho, chicos. Estuvo afinado, estuvo muy bien. Ahí está el voto secreto de Valeria. Señores, 22 puntos en segundo puntaje más alto. Encantando por un sueño para Georgina Barbarosa, Rodrigo Galvan. Gracias, señora. Bravo, Georgina. Bravo, Georgina. Te corto algo la semana que viene. Gracias, Rodrigo. Las unidas. Te lo corto. Traete algo para cortar. No te den ideas. Él es creativo. Perfecto. Yo te corto algo. Cortame lo que quieras. Gracias. Quiero agradecer a Eugenia que nos hizo la coreografía. Y, por supuesto, a todas las chicas de vestuario. A Lana, a Celeste, a Paula, a Celeste, a Paula, Paula, no, la tuya. Paula, que está con Jutivito y policía. Todos, todos, todos los vestuario que es. Y el Cuba, todos divinos. Y, además, la gente de Santiago del Estero, vos. Sí, de la Municipalidad de La Banda. Un saludo enorme que nos están haciendo el aguante. Y al señor Antonio Romano, también de La Banda. Nos están haciendo el aguante. Así que vamos, fuerza todavía por el sueño de Rodrigo. Y gracias, gracias. Un beso a todos. Gracias, Georgina. Señores, Georgina Barbarosa. Rodrigo Galbaros, el segundo puntaje más alto. Se elegidos por el jurado. Lo salvó el jurado y siguen cantando por un sueño. Viven de cochea, el soñador tiene 25 años. Su sueño es ayudar a conseguir para el Hospital Municipal Emilio Ferreira un equipo de medio interno para análisis clínicos. Además, va a cantar hoy con esta señorita que viene creciendo. Cantante. Participó en Son de Fierro. Obre de teatro en el verano en Mar del Plata. Señoras y señores, presentamos la última pareja de esta noche de Nicochea, el señor Martín Alariz y la señorita Chachi Telesco. Vamos, vamos. Señores, la hinchada es Chachi Allá. Y esa bandera donde estoy yo con Martín y Chachi. Sí, de novia. Qué lindo salimos. ¿Cómo andas? Claro, no. Felicitaciones, felicitaciones. Muy emocionante lo de ayer, ¿eh? Muchas gracias. Estamos felices, felices, gente. Gracias, gracias al jurado por salvarnos, por darnos la oportunidad de seguir regalándoles a ustedes nuestras canciones. Y, bueno, un beso enorme a Nicochea. Muy bien. Bueno, señores, estamos con poco tiempo. Cierra en esta noche, jurado difícil. Les digo que en estas dos rondas lo más alto es 25 puntos, puntajes bajos también. Así que, bueno, vamos, ¿eh? Señoras y señores, cerramos con la última pareja de esta noche. Quedan tigues parejas en este Cantando por un Sueño. Vamos a ver. Aquí vamos a escuchar a Martín Alariz, a Chachi Telesco haciendo este tema. De Ricardo Montaner, déjame llorar. Se viene Martín, se viene Chachi. Música maíz, pero... ¡Vamos! Cuento vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sentí Millones de hojas Calzando en tu cuerpo Otoños de llanto Boteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando a dormir Y vas volando a dormir Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Millones de hojas Millones de hojas Dejame llorar Mientras duraba tu luz Mientras duraba tu luz Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Chachi Hicieron este déjame llorar Piden 10 Mirá toda la tribuna Pidiendo 10 La familia de Chachi Ya también en la tribuna Vamos a ver Qué puntaje le pone el jurado A Martín A la herencia Chachi De la escultiva Para esta noche Y después se viene la sentencia Señora Patricia Sosa Chachi Martín Solange Buenas noches Bueno chicos Me alegro que el jurado Aunque no se haya puesto de acuerdo Haya elegido Que ustedes se quedaran en este certamen Estuvieron muy bien Estuvieron muy bien De corazón se los digo Vos Martín Me hiciste creer Realmente esta canción Cosa muy difícil Y que no me está pasando Que no me está pasando Con el resto de los participantes Que no les creo demasiado Y vos me hiciste creer De verdad Me daba cuenta Que sentías la letra Chachi Yo te pediría un poco más de firmeza En la afinación Cuando entras con convicción Sin duda Martín Muy bien los graves Y muy bien los agudos Y muy bien los falsetes Y muy ubicados los falsetes La verdad que Me alegro mucho De la decisión del jurado ¡Nueve! ¡Ah, bueno! Señores Nueve puntos Le pone la señora Patricia Sosa Votación del señor Oscar Medioviso ¡Qué noche de viernes! Chachi, Martín, Solange ¿Cómo están? Buenas noches Hola, buenas noches Bueno, Martín Creo que cantaste súper bien Creo que vendiste muy bien el tema Estuviste muy concentrado Muy compenetrado En lo que estabas haciendo Este... Los dos Se los vio Se los vio a los dos Con una muy buena actitud escénica Se los vio correctamente Se los vio muy bien Y vos Chachi Acompañaste el tema correctamente Creo que estás trabajando En ese tema de la firmeza Que lo pedimos la vez pasada Sí, muchísimo Todos los días Se nota Se nota esa evolución Creo que hay que seguir trabajándolo Porque cuando logres tener firmeza Con la afinación Y con el decir Vas a empezar a volar directamente Y estamos muy contentos De haber salvado a esta pareja Porque creemos que puede dar mucho más Muchas gracias Señores, es un Siete Dieciséis Hasta acá Se me votó el señor Lucho Viles Bueno Chachi, Martín Buenas noches La pareja está muy bien presentada El tema no es sencillo Y menos para la voz de Martín O por lo menos para el tono tan grave Que erigió Lamentablemente En la primera parte de la canción No le entendí Absolutamente una palabra Chachi Sí En mi leal a entender hoy Casi Llegabas a salvar la pareja ¡Sí! Señores Veintidós puntos Se viene el voto de la señora Valeria Lynch Vamos Valeria Chachi, Martín Buenas noches Hola Solange Hola, buenas noches Yo también estoy muy contenta Que esta pareja siga Porque creo que es una de las más sólidas Del certamen Demostraron Mucha seguridad Una apuesta impecable Manejaron los matices Tu voz En esos tonos graves Es fantástica Martín Y cuando fuiste A los falsetes Tuviste muchísima seguridad Chachi también Me gustó muchísimo Chicos Muy bien Los felicito Señores Ahí está el voto Segundo puntaje Más alto En Cantando por un Sueño Veintidós puntos Ahí se abraza Con Solange Veintidós puntos Para Chachi Votación 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 Pareja número Siete Carlos Persia Vale Raquel Apple Videla Tienen Veinticinco Y el voto secreto De Valeria Es un Ocho Treinta y tres Carlos Y Raquel Apple Videla Están entre las Ocho mejores Parejas del Sertamen Votación Pareja Número Diez Chachi Telesco Martín Alaniz Veintidós Y el voto secreto De Valeria Lynch Es un Nueve Treinta Y uno Chachi Y Martín Siguen Cantando por un Sueño Votación Pareja Número Nueve Georgina Barbarosa Rodrigo Galván Veintidós Y el voto secreto De Valeria Es un Ocho Treinta Georgina Y Rodrigo Están entre las Ocho mejores Parejas Del Sertamen Votación Pareja Número Seis Diego Ramos Florencia Vázquez Veintiuno Y el voto secreto De Valeria Es un Ocho Diego Y Florencia Siguen Cantando Por un Sueño Mínimo Tiene que haber Cuatro Sentenciados Votación Pareja Número Uno Titi Fernández Titi Fernández Vamos Titi Hay que hacer Veintiséis Puntos Para zafar Ah bueno Titi Micaela Voto secreto De Valeria Es un Tire Tire Siete Bueno Titi Micaela Por poco Pero sigue Cantando Por un Sueño Votación Pareja Número Tres Necesitan Un once O sea que ya no llegan El voto secreto De Valeria Es un Seis Veintiuno Parenta Y Francisco Cracoña Primera Pareja Sentenciada Votación Pareja Número Ocho Necesitan Un Diez El voto Secreto De Valeria Es un Seis Karina Gelinek Emiliano Rombola Están Sentenciados Votación Pareja Número Cinco Fabián Schultz Y Erika Rodríguez Necesitan Un diez El voto Secreto De Valeria Es un Siete Fabián Schultz Erika Rodríguez Están Sentenciados Votación Necesitan Un siete Teresa Calandra Y Emiliano Rivero El voto Secreto De Valeria Lynch Necesitan Un siete Teresa Y Emiliano El voto Secreto Es un Siete 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 o más Seis No Seis Teresa Calandra Emiliano Rivero Están Sentenciados Señoras Y señores Vamos A la Pausa Última Pareja La pareja De Roberto Piazza Si Roberto Antes de que des la nota Puedo decir unas cositas Si por favor Bueno Les pido por favor Que me dejen hablar Un segundito por favor En mi vida nada fue fácil En realidad No voy a hacer de esto un drama Ni nada que se le parezca Porque no es mi intención Yo cuando firmé el contrato Para venir aquí Era para pasarla bien Ganar plata Divertirme Y cantar Nada fue fácil 31 años de trayectoria Ser quien soy En este momento Pero antes de que El señor Marcelo Tiene y saque el número Que me corresponde No sé si estoy nominado O no No interesa ya Quiero agradecer muchísimo A Oscar A Patricia A Valeria Que tres personas Que me parecen maravillosas Como gente de la música Pero que renuncio acá Ya hablé con María Soledad Ella está de acuerdo también Yo renuncio acá A Cantando por un Sueño Y lamentablemente Bueno El motivo es porque No me banco La falta de respeto De algunas personas De algunos personajes Y en este caso Específicamente Es del señor Lucho Avilés Que me parece Realmente Una persona Guaranga Y desagradable Nada más Muchas gracias Señoras y señores Por haber Me permitido acá Gracias Marcelo A vos también No era mi idea En realidad Era divertirme Nada más Y gracias A los músicos Maravillosos Y al señor Media Villa Que me parece genial Los tres Y nada Ya está Punto Gracias No hay vuelta atrás No Ya está decidido Nos sorprende a todo Porque realmente No Agradezco A tu producción Que son geniales A los chicos Que fueron a hablar conmigo Pero no Me hace mal Ya está Eso fue todo Y no sé No sé si estoy nominado Y no No me importa Ya viste Es otro tema Eso ya pasa A segundo lado Pero me pareció maravilloso Estar acá Un mes Compartiendo tu Tu empresa Que es un monstruo Maravilloso Y bueno En realidad Prefiero seguir mi vida Como la he seguido hasta ahora Que bastante Me acosta Tenemos la misma edad Así que Nada Gracias Gracias Señores Marcelo Tinelli Sí Marcelo Perdón Pero Lo de Guarango Y desagradable Tiene que saber El señor Piazza Que Yo lo tomo Como del sujeto De la calaña Que es él Así que No voy a Preocuparme Por esa palabra Con respecto A su decisión De abandonar El certamen Honestamente Se lo agradezco Muy bien No vamos a dar entonces Ya de nada sirve La votación Del jurado Lamentablemente Roberto Piazza Se baja También se baja De este certamen De este certamen La soñadora Ojalá que el sueño De ella Se pueda cumplir Agradecerle a Roberto Agradecerle a María Soledad También Así que entonces Van a ser hoy Tres parejas Las Cuatro parejas Las sentenciadas En el día de hoy Por Roberto Piazza No voy a decir la nota Pero no estaba sentenciado Así que Cuatro parejas Van a ser las sentenciadas En el día de hoy El próximo día Jueves Se va a ir Una sola pareja De estas cuatro El jurado Va a salvar dos Y después Una en la votación Telefónica Se irá Señores La palabra Canta Y miro Al 13-0-13 O llamás Al asterisco 13-0-13 Y seguí las instrucciones Para votar A tu pareja favorita Tenés tiempo de votar Patina Marce Al 13-0-13 Si querés que se quede Valeria Archimó Daniel Seca Manda la palabra Patina Daniel 13-0-13 Si querés que se quede Evangelina Anderson Adrián Baturín Manda la palabra Patina Adria Al 13-0-13 Y si querés que se quede Natalia Fava Gastón Pazzini Mandan la palabra Patina Gastón Al 13-0-13 O llamás Al asterisco 13-0-13 Mañana A las 7 En la tarde Este es el show Con Carla Conti José María Litor Y colaboración De Martín Bosa Y Roberto Peña Aquí en la pantalla De Canal 13 Nada más Señores Hasta acá Llegamos Y tengan un lindísimo Fin de semana Nos vemos El próximo lunes Compatinando por un sueño Y el próximo jueves Gala De Cantando por un sueño Lunes y martes Patinando Jueves y viernes Cantando Entran los dos En la etapa final Nada más Muchas gracias Que tengan un lindo Fin de semana Muchísimas gracias Señora Patricia Sosa Muchísimas gracias Señor Oscar Mediamisa Muchísimas gracias Señor Lucho Avilés Muchísimas gracias Señora Valeria Lí Nada más Muchas gracias Buen fin de semana Para todos Nos vemos el lunes Chao Hasta el próximo lunes Chao 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 Chao